Hola que tal, una vez más su amigo Luis Muri Y aquí nos encontramos en la playa El Real de Tecomán, Polima Esta playa por lo regular está aplicada Como pueden ver ustedes hay banderas amarillas, banderas rojas Ya es por su precaución meterse a esta playa Un ratito nos vamos a meter nada más a la orilla O vamos a intentar meternos un poquito más Bajo mi propio riesgo, responsabilidad Este video lo hago por todos ustedes que me siguen, suscríbanse al canal Estamos aquí en Tecomán, Tecomán, Polima Playa El Real Aquí ustedes se pueden sentar con su parejita, su amiga, su familia Echarse unos ricos camarones, tostadas de ceviche Y también se pueden hospedar aquí Por ahí les voy a dejar el link para que puedan encontrar hospedaje en Tecomán Y aquí en este lugar, que se ve precioso, es que el mar es precioso Sentir la brisa, sentir el aire Es cómodo disfrutar de estos momentos que Dios nos da Bueno, aquí pueden disfrutar ustedes Hay diferentes restaurantes, palapitas, donde pueden venir con toda su familia A disfrutar un rico pescado zarandeado, tostadas de ceviche Camarones a la diabla, camarones al ajillo Y pues se ve tranquilo Para que ustedes pongan una, su sombrilla Y echarse unas buenas cervecitas con este calorcito Este calorcito que es de marzo Ya estamos esperando el calor de abril y mayo Les mando saludos a toda mi gente Conmigo que los quiere, Chris Moody El amigo del pueblo Gracias por ver el video 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 Aquí en Tecumán Vamos a probar un rico pilete de pescado O un pescado zarandeado Estamos por decidirnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí seguimos en Tecumán Aquí seguimos en las playas de Colima En Tecumán La playa se llama El Real Es una arena Es una arena Les puedo decir que es media pegajosa Pero aceptable Tecumán Bueno, como les mencioné, aquí tenemos bandera roja, en este pedazo no se pueden meter, ya que es muy picado, hay también ciertos hoyos, uno se puede hundir y puede ser peligroso, ya que hay corrientes diferentes, se puede llevar la corriente hacia el fondo del mar, ya que aquí esta playa del Real es un mar abierto, para que tengan mucho cuidado, y como les dije, entonces ustedes tienen que nadar, si saben nadar, van a tener que nadar con su propia precaución, pero vean que hermosa playa. Pueden disfrutar de unos ricos mariscos, y también de carnes, ciertos cortes, ya que aquí mucha gente viene a comer a diferentes restaurantes, y sobre este nosotros venimos al restaurante La Palma Real, donde nos vamos a deleitar de un rico pescado zarandeado. En banderas amarillas pueden meterse bajo su propio riesgo y precaución, ya que es una zona donde si se puede nadar, en cierto límite de la playa, pero ya en zona, en bandera roja, ahí ya no se pueden meter, porque en esa zona hay piedras, y también como les mencioné, hay pozos donde uno se puede hundir, y la marea se los puede llevar, para tener cuidado. Entonces los invito a toda mi gente bonita, que conozcan esta linda playa, llamada Playa Real, en Tecumán, Colima. Tiene playas muy cercas, como es la de Manzanillo. Yo les recomiendo para nadar en Manzanillo, Manzanillo, Colima, y ahí pueden encontrar diferentes playas, les recomiendo Club Santiago. Por ahí les voy a dejar el link de un video que hice, donde pueden ver las playas, el mar, como está tan rico, y se puede nadar bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!